Hola que tal amantes del diseño quien te habla como siempre tu amigo Robert Aguilera y bienvenido a esta segunda parte de este tutorial sobre el comando Coding con el cual podrás acotar literalmente con un solo clic, comencemos En la primera parte de esta serie te comenté el uso y manejo de las primeras seis variantes de esta genial herramienta con que cuenta AutoCAD Antes de iniciar me gustaría repasar muy rápidamente si me lo permite a través de algunos ejemplos o algunas variantes ya explicadas, pero luego continuar con la restante He querido detenerme en este punto para demostrarte lo que puedes lograr con esta genial herramienta Uno de estos ejemplos es cuando necesitamos acotar varios diámetros y rayos a la vez He dispuesto aquí una serie de ejemplos o de elementos con la que podemos jugar un poco a acotar no solamente diámetros sino también gotas continuas Básicamente vamos a comenzar por esta pequeña polilínea en la cual tiene una serie de curvas o arcos en la cual podemos acotar de manera inmediata todos esos arcos con el comando Coding Vamos a seleccionar la polilínea, Enter, el comando ejecuta por defecto la opción continua En este caso no nos va a interesar la opción continua sino la opción de diámetro El comando ejecuta el diámetro de cada uno de esos arcos Vamos a proseguir, vamos a seleccionar nuevamente la polilínea Voy a seleccionar radio Aquí va a pasar algo particular El radio se va a montar sobre el diámetro R, Enter Para solucionar ese problema simplemente vamos a tener que recurrir al comando Rotar Y vamos a rotar un poco Para desplazar ese radio Y para que no se nos monte sobre la opción de diámetro Vamos a teclear acá Supongamos por un momento que ahora necesitamos acotar una serie de columnas O de forma circular Lo podemos hacer Vamos a teclear nuevamente Coding Seleccionamos todos los elementos El comando ejecuta la opción en este caso continua que es la primera Vamos a colocarla acá De manera de ejemplo simplemente Vamos a seleccionar nuevamente todos los elementos Vamos a acotar el lado en este caso vertical Y vamos a seleccionar la variante esta Este estilo de cota es un poco más general No es tan específica como esta como ya te comenté en el primer video Ahora bien vamos a acotar de una vez los diámetros Voy a colocar diámetro O puedes con el botón derecho desplegar la opción que contiene dicha herramienta Que ese diámetro se proyecte Observa que el diámetro tiene .70 pero en estas dos varían Este tiene un diámetro de 1.20 y este tiene de 1 metro Igualmente aplica para lo que es la opción de radio Voy a seleccionar radio Igualmente se nos va a enlazar bajo un centro Para nosotros darle manualmente la rotación a ese texto En este caso el radio Que he observado con esta herramienta es No aplica en los bloques Si tú tienes alguna otra idea de cómo acotar los bloques Bienvenido sea Puedes dejar tu comentario en la caja en el video Y con gusto yo voy a fijarlo en el acabezado de los comentarios Otras personas pueden estar informadas de dicha solución Este es un bloque Y al momento de ejecutar el comando Codin no ejecuta el comando Lo que se me ocurriría sería copiar Con el comando cp esas columnas Llevarla acá Para desbloquear o explotar Invocamos el comando codin Y aquí podemos seleccionar aquellos puntos Que necesitemos Dicho esto la séptima variante sería el punto referencia Este estilo de cota es muy similar Cuando indicamos el alzado o nivel de una fachada o corte Todas las cotas se originan desde un mismo origen o punto de referencia Por lo general cuando señalamos los niveles de una fachada Hay un estilo de señalar los niveles o la altura de cada una de esas fachadas Por lo general lo hacemos manualmente Para ello vamos a invocar comando codin Vamos a seleccionar las líneas A las cuales nosotros necesitemos O queremos señalar los niveles Enter Voy a seleccionar punto de referencia Nos va a pedir clip y lo sacamos de esta manera Vamos a eliminar acá y vamos a repetirlo Codin Vamos a tomar ahora esta altura Esta altura Esta altura Y esta línea Enter Vamos a seleccionar dato point Aquí lo que pasa es que se nos montó un poco Sería cuestión de moverlo Aquí tenemos la altura Si medimos la casa o la fachada O la cotamos De manera de revisar, de constatar efectivamente Tiene una altura de 3.35 Si en dado caso Si en dado caso Esta opción o esta variante No se ejecuta a la primera Te recomendaría que ejecutaras primeramente La opción Esta opción te permitirá eliminar o agregar puntos De cota seleccionado o por seleccionar Antes de que se genere la dimensión Esta alternativa contribuye Con las demás variantes ya explicadas Dentro de esto van a existir 3 variantes Será el de añadir El de eliminar Y el de salir Codin Vamos a seleccionar estos puntos Que es continua Pero no necesitamos acotar todo este elemento En este caso voy a seleccionar Solamente las paredes Vamos a teclear E de edición Y vamos a eliminar aquellos puntos Que no necesitamos Rápidamente vamos a seleccionar Y hecho esto Simplemente vamos a Enter Y aquí tenemos las cotas Pero puede dar el caso también Que queremos acotar nuevamente Y o eliminar aquellos puntos Que no queremos Vamos a eliminar estos puntos Y damos a Enter Observa El mismo comando Reconfigura esas cotas Ahora bien Si tú me dices Ok necesito agregar otros puntos O eliminar otros También lo puedo hacer Mira lo que va a pasar Codin Vamos a seleccionar acá Vamos a reconfigurar esto Vamos a editar Vamos a quitar este punto Vamos a quitar este punto Vamos a quitar este punto Y este punto Vale Ahora lo que voy a hacer Lo siguiente Voy a agregar Dos puntos En este caso Observa que hay una opción Que dice agregar O salir Vamos a agregar A Enter Y aquí me va a permitir Agregar esos puntos Lo voy a acotar De acá a acá Enter Y lo voy a colocar aquí En las cotas Se reconfigura Fíjate la ventaja Que tiene este comando Ok Este sería el Número 8 Que es el de editar O modificar La opción número 9 Es ajuste Esta variante Establece la prioridad De ajuste de objeto Para especificar Punto de origen De línea O de extensión Ya sea Intersección O punto final Este punto Te lo voy a dejar Como tarea Si deseas Puedes dejar En los comentarios Para que sirve Y con gusto Yo la voy a fijar En la parte superior De los comentarios Para que otras personas También puedan ver De que se trata Bien Una característica Muy interesante Que presenta El comando QIN Es la posibilidad De sustituir una cota Por otra Sin necesidad De que la primera Haya sido dibujada Con este comando Observa que Aquí tengo Una serie de cotas Que no son De origen O de raíz Del comando Observa que son Nomenclatura Totalmente distinta Igualmente Supongamos Recibes un plano Con distintas cotas O una conta distinta A la que estás trabajando Simplemente voy a invocar El comando Voy a seleccionar La cota No los elementos Que componen El dibujo En este caso La pared No voy a tocar Ninguna pared Voy simplemente Voy a seleccionar Las cotas Si voy a dar A enter Continua Si Muy importante Que seleccione La opción Que quieres Acotar Y voy a darle Un clic Esa cota Va a cambiar Automáticamente A la cota Que estoy trabajando En este momento O por defecto Sin ninguna duda Si El comando Acotar O CUDIN Puede acelerar Notablemente Las operaciones De acotación En muchas situaciones Pero requiere Un poco de práctica Y experiencia Y experimentación Para comprender Perfectamente Todas sus posibilidades En mi opinión Constituye Una alternativa Especialmente eficaz Para la representación De cotas Por coordenadas En serie Y en paralelo Y de manera continua Si quieres más videos Como este Comienza con suscribirte A mi canal Ahora mismo Activando las notificaciones Del canal Haciendo clic En la campanita Para que no te pierdas De nuevos videos Te recuerdo Que subo dos videos Nuevos Dos lunes al mes De igual manera Si tienes alguna inquietud O pregunta Déjamelo saber En la caja de comentarios Y con gusto Te responderé Lo antes posible Te hablo tu amigo Robert Aguilera Muchas bendiciones Para ti Feliz inicio de semana Chau Basta Basta Especialmente